...dentro de la carta de la OEA, que lo que busca es el diálogo. Realmente nosotros no estamos buscando liderazgo ni protagonismo y queremos recordar que Venezuela hizo exactamente la misma solicitud en 1989 cuando Panamá estaba viviendo una situación parecida. Desde su perspectiva, ¿esta situación tendrá solución a mediano, corto o largo plazo? Es decir, la relación entre ambos países después de lo ocurrido hoy. Bueno, de parte de la República de Panamá siempre existe la buena voluntad de tener para todos y con todos nuestros hermanos latinoamericanos la mejor de las relaciones. La voluntad seguirá siendo así. La voluntad nuestra puede ser el compromiso para que en un futuro las cosas cambien. Bueno, realmente nosotros no fuimos los que hicimos el llamamiento a la ruptura de las relaciones diplomáticas. Es decir, ¿que estarían dispuestos a restablecer en cualquier momento las relaciones si así lo solicitara o si así se vislumbrara por parte del gobierno del presidente Maduro? Bueno, nosotros no las rompimos, pero realmente estamos anuentes a poder recibir dicha solicitud. Están anuentes a poder recibir esa solicitud. Vaya, bueno, pues aquí hay una parte positiva, al menos desde la perspectiva de Panamá. Ahora, ya en el tema de Venezuela, cuando se hace la solicitud por parte del gobierno panameño para que haya esta reunión en la OEA para ser analizado el tema, ustedes ven con preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Están de acuerdo en el proceder del gobierno venezolano en torno a las manifestaciones? Realmente nosotros no vamos a tener una posición que se enmarque dentro de lo que está haciendo el gobierno de Venezuela. Realmente lo que nosotros queremos es iniciar una discusión a través de la OEA, que es como se enmarca dentro de los objetivos de la carta. Esta evaluación, la solicitud que tenemos es para que los cancilleres se convoquen y una vez ellos convocados definirán cuáles serían las posibilidades de las diferentes acciones a tomar a través de la OEA. Miembros del gobierno panameño han calificado esta acción, esta actitud del presidente Maduro como una cortina de humo precisamente para desviar un poco la atención de los acontecimientos en el país. ¿Ustedes lo consideran así? Pudiera ser una posibilidad, realmente vimos entradas, no las discusiones, pero el centro de atracción en los medios de comunicación en Latinoamérica era justamente lo que estaba pasando en Venezuela y ahora todos los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, lo único que dicen es sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Panamá. Bueno, también por eso en conclusiones decidimos abrir el programa con todo respeto, vicecanciller, con lo que está ocurriendo en Venezuela y tener esta segunda parte con usted, porque bueno, el problema es también para los venezolanos que están en el país, ¿no? Por otra parte, y yo quiero ser muy concreto en este sentido porque es difícil de parte de ustedes pronunciarse o no pronunciarse, pero, ¿qué le merece, qué opinión le merecen las declaraciones del secretario general de la OEA, del señor Insulza, diciendo que él no ve ninguna ruptura o interrupción de la democracia en Venezuela? ¿Coinciden con él? Yo creo que lo más importante es que se permita que se ejecuten algunas acciones que puedan dar posibilidad a tener una opinión más concreta. El secretario Insulza, yo creo que ha dicho también que lo que todos estamos esperando es poder provocar el diálogo entre los venezolanos para los venezolanos y buscar una solución en Venezuela. Ahora, ¿qué peso puede tener la OEA cuando el presidente Maduro dice que la quiere allá lejos, allá en Washington está bien, mientras más lejos mejor? ¿Qué peso puede tener entonces la OEA y lo que se llegue a hablar el día de mañana y los próximos días? Bueno, en algunas otras ocasiones ha tenido mucho peso. Creo que históricamente podemos ver algunos de los hechos concretos y nosotros Panamá lo vivimos ya, así que yo creo que esa sería la mejor de las respuestas en este momento. Así que esperan entonces a través de este mecanismo poder hacer algo, a pesar de lo que se ha dicho por parte del presidente Maduro y de decir que ninguna comisión, ¿no? Porque además esa era la otra intención de la OEA, enviar tal vez una comisión, pero ya dijo que comisión de la OEA no va. Bueno, hay diferentes alternativas. En realidad lo que solicitó Panamá concretamente fue que se convocara al Consejo Permanente y de la manera en que es usual, que es una manera pública, sin embargo no se ha solicitado de esa misma manera, se ha solicitado que sea privada y de esta manera poder recibir la respuesta de los miembros y ver si se quiere convocar esta reunión de la OEA. Pues mañana habrá mucha expectativa evidentemente en torno a este tema. Nosotros nos tenemos que despedir, pero agradecerle por supuesto, Mayra Rosemena, vicecanciller de Relaciones Exteriores allá en Panamá. Le agradezco muchísimo este contacto, vicecanciller, muy amable. Muchísimas gracias, Fernando, y a la orden. Gracias, buenas noches. Voy a hacer una pausa entonces y regreso aquí a conclusiones. Recuerda en Twitter, arroba F del Rincón.